¡Esto no es bueno! Los transformadores sobrecargaron el edificio y atraparon a la policía. Yuri. Complicado fue eufemismo. Desactivaré estos transformadores para liberar a tus hombres. Aunque lo consigas, requerirán tu ayuda con los démonos. Por eso estoy aquí, para resolver cualquier problema con la electricidad de los démonos. Son cinco transformadores. Deberían sobrecalentarse con mis telarañas. Quedan cuatro más. La policía está libre, pero los démonos siguen ahí. Debo ayudar. Los hombres están a salvo. ¿Qué sigue? Ve a Upper West Side. Protegemos a los civiles, pero Rino lo complica todo. Nunca lo hace. Voy para allá. Mensaje de voz de Miles. Peter. Oye, Peter. May me pidió que te llamara. La situación en el centro de veteranos no es buena. Los convictos tratan de derribar las puertas. May, Jane y yo estamos sacando a la gente por el sótano. Necesitamos más ayuda. Ojalá llegues pronto. Necesito terminar con esto rápido y llegar a Harlem. ¡Vale! 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 Yuri, Rino está en movimiento. Pero los antiguos residentes de Riker atacan tus barricadas. Igualaré la situación. La gente está en movimiento. La gente de Adelbro se ha acabado. ¡Suscríbete! ¡Spider-Man, arriba! Los convictos están lanzando motiles. ¡Se arribarán al edificio! No permitiré que pase. Yo me encargo. ¡Un techo despejado! ¡Esta ciudad caerá, Spiders! ¡Empezando justo aquí! ¡Ah! ¡Spider-Man, arriba! Los convictos están lanzando motiles. ¡Se arribarán al edificio! No permitiré que pase. Yo me encargo. ¡Un techo despejado! ¡Un techo despejado! ¡Un techo despejado por encerrarme! Objetivo prioritario alcanzado. Procediendo a pacificar. ¡Hay maneras más fáciles de pedir un autógrafo! ¡Mochilas cohete! ¿A quién se le habrá ocurrido una idea tan buena? ¡Oigan! ¡Estamos en el mismo equipo! ¿Podrían atacarme después de que acabemos con los convictos? Todos los infectores serán pacificados. ¿Pacificar? ¿No será demasiado orgullano? ¿O solo soy yo? ¡Vamos, es parecido! ¡No! ¡No! Yuri, comisaría segura. Y acabo de descubrir qué significa ser un objetivo prioritario de Saber. No es divertido. Eso te enseñará a no molestar a mercenarios internacionales. Supongo. Bien, tengo que irme. Llámame si algo sale mal. Lo haré. Y gracias. Nos diste una oportunidad de pelear. Bien. Debo ir a las instalaciones de Fist en Harlem y ayudar a May. ¡Peter! Gracias. Te necesitamos en el centro de veteranos. ¿Dónde estás? Me retrasé. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Los convictos provocaron un incendio. Sacamos al personal del edificio, pero May y Miles siguen adentro. No encuentro la forma de entrar. El fuego se extiende muy rápido. Quédate donde estás, M.J. Yo me encargaré. Maldición. Muévete, Peter. Muévete. Peter, hay bomberos en camino y encontré una escalera de incendios que me llevará a... ¡M.J., quédate! No quiero tener que rescatarte también. Peter, no seas loco. Espera la ayuda. ¡M.J., May! ¡M.J., May! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Tía May. Bien, detengo. ¡Espera! Tía May, ¿estás bien? ¡Ve a la ventana! ¡Demasiado lejos! ¡Aguanten! ¡Solo, prepárense! ¡Vamos, estúpido pedazo de...! ¡Vamos, May! ¡Detengo! ¡Vamos, May! ¡Santo, sirve! ¡Vete! ¡Vete! ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Detenemos! ¡Detenemos! ¡Ah! ¡Ah! Ah... ¡Ah! ¡Ah! ¿Me está bien? Todos están a salvo. MJ, si no fuera por ti, Miles, pude haber... Muerto, igual que yo en las mil veces que me salvaste. Seguro aún te debo unas cuantas. Eso me agrada. Oye, siento haber arruinado las cosas. Es solo que es difícil ser la que siempre hay que rescatar, ¿sabes? A veces quiero ser yo la salvadora. Siento haberte hecho sentir que no podías. ¿Aún somos compañeros? Siempre. Eh, no sabía si te gustaba con burbujas, o el de primavera, o el de montaña. Así que traje uno de cada uno. ¿Interrumpo? No. Eh, MJ, la señorita Watson y yo hablábamos de estrategia. ¿Estrategia? Claro. La ciudad está en peligro. Nos necesita. Toda nuestra ayuda. Bien. Adelante, entrenador. Bien. Divide y conquistarás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no hay forma de mantenerlo a salvo de Octavius y Lee. Hay que encontrar la cura y protegerla. Seguiré algunas pistas. Miles, serás mis ojos y mis oídos en Fist. Si algo sale mal, llámame. Hay que mantener ese lugar y a su gente a salvo. Bien, yo me encargo. ¿Qué harás tú? ¿Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte? Es hora de devolverles el favor. De acuerdo. Oye, espera. ¿Cómo te llamo? ¿Quiero decir, tienes un teléfono en tu bolsillo o algo como eso? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte, equipo. ¿Tienes un número? ¿Eres novia de Spider-Man? Eso sería genial si... Vamos, Sherlock. Muéstrame lo que conseguiste en el banquete acuático. La ciudad se siente un poco más bajo control. Miles vigila a Fist. MJ busca la cura del aliento del diablo. Es hora de que yo encuentre a Otto y detenga lo que sea que haya planeado. Yuri, hay que empezar a rastrear a los chicos grandes. ¿Aún no hay pistas sobre Octavius? No, nada. Los forenses no pueden revisar Times Square. Todos están enfermos, menos el becario. Puede que sea capaz de averiguar algo. Te diré qué encuentro. ¿Sabes lo que me gusta de ti, muchacho? Siempre te superas. Vaya, gracias, espeluznante acechador. Puedes llamarme Taskmaster. ¿Por qué siempre me dejas tareas? ¡Es bastante molesto! Hay un grupo de mercenarios cometiendo crímenes por toda la ciudad. De casualidad estos mercenarios no son suyos, ¿verdad? No. Solo sé que les pagan bien por su trabajo. A menos que los detengas, claro. ¿Qué esperas obtener? Puedo ver y aprender. ¡Gracias!